Hay tiro libre que corresponde al equipo amarillo y negro. A todo esto ya pisamos el minuto 27. El campeón del siglo del partido todavía no tiene goles. Ahí va el tiro libre. Tres cuartos de cancha abierto un poco por la izquierda. Ahí está el tiro libre. Se mueve en el área Ramón Arias. Está Elizalde también. Le pega a Brian Oliveira, colocó el centro. Marricate Lechea sacando con golpe de cabeza el hombre del Deportivo. La estaba recuperando para quedarse con ella. Aguirre Garay colocó el centro. Responde Cotuño con golpe de cabeza. Recupera Musto para Peñarol. Musto la tiró por el sector izquierdo. Alcanzando el esférico para Vendancourt. Tiró otra vez para Musto. Ahí va con la pelota el número 5. La tocó en corto 0 a 0 el partido. El remate quedó en el área. A la carrera. Atención, le va a pegar Ramos. Tiro gol. 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 De Peñarol. Ramos. El pase dentro del área. La acomodó. Sacó el latigazo fuerte. Pipo Dente. Nada pudo ser el arquero. Y a los 27 minutos del primer tiempo, Peñarol se pone arriba. Peñarol 1. Deportivo Maldonado 0. Juan Ramos. El gol. Gol de Superlucas. Y bueno, era más, hay que ser realista, era más el equipo de Peñarol. Y bueno, llegó a través de Ramos que se acomoda muy bien, saca un latigazo impresionante. Desacomoda al arquero. Hay un rebote en el medio, desacomoda el arquero Guillermo Reyes y este, bueno, nada que hacer para que, bueno, se ponga a metaje al equipo de Peñarol. Ahí está algún perro ladrando acá en la vuelta. Está el tiro libre. Ahí va el Deport. Intenta hacer rato el Deportivo. Está faltando los metros finales a ver si puede empatar. Está ganando Peñarol 1 a 0. Ahí está el tiro libre. Que lo van a hacer cruzando la mitad de la cancha. Está, creo que es Alex Silva el que le va a pegar. La pelota que va al área arriba. Se le escapó al arquero Kevin Dawson. Se la robaron ahí. ¡Está! ¡Canté la gol! ¡Gol! ¡Borges! ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo Maldonado! Gol del Deport. La pelota que quedó en el área. Le rebotó al arquero. No la pudo dominar. En el rebote al final fue Enzo Borges el que le pegó. Y la mandó al fondo del arco. Señoras y señores. A los 23 minutos del segundo tiempo. Empata el partido. El Deportivo. Les dijimos. Fallaba en los metros finales. Esta vez acertó. Y Borges, Borges, Borges. Pone las cosas iguales. Peñarol. Y el Deportivo 1 a 1. ¡Enzo Borges el gol! ¡Bacca un gol! ¡Un golazo de Superlucas! Sale Darcy. Y bueno. Si bien toma contacto con el balón. Es estorbado por su propio compañero. Y bueno. Este. El balón no lo puede contener. Se queja Darcy. Que nada tiene para quejarse. Pablo Lima. Que gana el balón. Se lo jopea por arriba. Justamente. Y entra Borges para definir. Qué buen resultado le ha dado el Arachán al Deportivo. Deportivo 1. Peñarol 1 en el campeón del siglo. Era mal. Lo decíamos. Si hay justicia deportiva. Deportivo no puede demorar en convertir. Llegó Borges.